Solo por una mirada me bajó Para enamorarme de ti Sobran las palabras si te tengo a mi lado Soy el hombre más feliz Reina de mi vida, mi beso es mi mente Curaste mis heridas y ahora soy el más fuerte Me siento tan enamorado como nunca me sentí Llegar tenerte a mi lado, más del hombre más feliz Me siento tan enamorado como nunca me sentí Y aquel tenerte a mi lado, más del hombre más feliz Me siento tan enamorado como nunca me sentí Y aquel tenerte a mi lado, más del hombre más feliz Me siento tan enamorado como nunca me sentí Y aquel tenerte a mi lado, más del hombre más feliz Y es que a tu lado me siento lleno de amor Y es que a tu vera se me olvida todo Si estoy contigo se me cura el dolor Se me quita lo malo y me siento el mejor Y es que a tu lado me siento lleno de amor Y es que a tu vera se me olvida todo Si estoy contigo se me cura el dolor Se me quita lo malo y me siento el mejor Me siento tan enamorado como nunca me sentí Y aquel tenerte a mi lado me hace el hombre más feliz Me siento tan enamorado como nunca me sentí Y aquel tenerte a mi lado me hace el hombre más feliz Me siento tan enamorado como nunca me sentí Y aquel tenerte a mi lado me hace el hombre más feliz Me siento tan enamorado como nunca me sentí Y hay que tenerte a mi lado, soy el hombre más feliz Solo con una mirada me bastó Para enamorarme de ti Sobran las palabras y te tengo a vida Soy el hombre más feliz Reina de mi vida, vives en mi mente Tú, curaste mis heridas Y ahora soy el más fuerte Quiero despertar contigo cada mañana Que se llaman juntos, lo que a mí me llena el alma Viajaré al mundo, si eres tú que me acompaña Y debarte donde te pidas, mi niña, tu eres mi calma Como un barquito velero Tú y yo dejándonos llevar Mami, te quiero Y eso nunca va a cambiar Me vienes en el morado Como nunca me sentí Es el hombre más feliz Imagínate donde me voy a morar Te me sentí Y acá el tercer camino Me hace el hombre más feliz A Luis, a San, y Marón y Sergio Yo soy el tanto en mí Es con una mirada Yo soy el tanto en mí Como un poco un día en mi lado Y ahora soy el tanto en mí Gracias.